Hola, ¿cómo están? Muy bien, en esta oportunidad Rionce y KK se encuentran en un hotel en Londres esperando al abuelo de KK que viene de visita. Es un señor de 75 años, pero es muy activo y además es muy sociable. Vamos a estar muy pendientes de la conversación que vamos a ver porque allí hay unos verbos irregulares, es decir, los que cambian totalmente su forma. Algunos de esos verbos irregulares más comunes son el verbo to be, have and go. ¿Te acuerdas más o menos de cómo son sus formas? Claro que sí, vamos a revisarlas. Tenemos be, que su forma en el presente puede ser de diferentes maneras dependiendo de la persona. Am, is, are. Y luego en el pasado was o where. También tenemos have, que su forma en el presente puede ser have o has dependiendo de la persona. Gracias. 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 Gracias.